Es el sexto año en que estamos incorporados en este programa que tiene la provincia de lo que es capacitación de derechos humanos en contextos de encierro. Y bueno, año a año, a partir del año 2017, en el cual se realizó la primera propuesta en este sentido en todo el sistema penitenciario de la provincia, donde participa la Universidad de Córdoba, la Universidad de Villa María Católica de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto, y de alguna manera tenemos un abordaje en el sistema penitenciario que de alguna manera está vinculado a la propia área de jurisdicción. Y bueno, este proyecto surge de una idea del Ministerio de Justicia en su momento, cuando el titular del Ministerio era el doctor Angulo, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, comenzaron a trabajar esta idea de formación de derechos humanos orientado fundamentalmente a lo que son los agentes del servicio penitenciario y también a internos del servicio penitenciario. Y bueno, este proyecto se comenzó a trabajar, se nos hizo la propuesta a través del doctor Angulo en su momento, lo trabajamos desde el Observatorio de Derechos Humanos, en aquella oportunidad con la profesora Aromatari, que estaba a cargo del observatorio, y con la profesora Lilian Martella, que fue quien de alguna manera comenzó a incorporarse en la coordinación del proyecto. Lo trabajamos exclusivamente en el servicio penitenciario de Río Cuarto, donde la actividad era presencial, obviamente lo hacíamos dentro del edificio, digamos, de las instalaciones del servicio penitenciario, para el caso de los internos y para el caso de los agentes, nos pareció oportuno trabajar en el ámbito de la universidad, así que incluso teníamos mejores condiciones que las que podían tener allá, y lo hemos venido haciendo en la universidad, y creo que esto también ha sido muy importante, muy positivo, porque de alguna manera también le permite al personal visibilizar el sistema que tiene la universidad, conocer la universidad. Y así hemos ido haciendo todos estos años, en realidad la única interrupción fue en el año 2020, por pandemia, en el año 2021 se realizaron algunas actividades dirigidas solamente a los agentes del servicio penitenciario, en forma virtual, porque la forma virtual, digamos, con los internos no se puede trabajar, hasta ahora por lo menos no hay al menos condiciones para poder ofrecerlo. Y ahora este año vamos a estar trabajando con una oferta de 4 cursos, son cursos presenciales, digamos, 2 cursos presenciales para los agentes del servicio penitenciario, y 2 para los internos también en forma presencial. Y también están previstos 2 cursos más, que van a ser dictados en instalación del servicio penitenciario de Villa Dolores, en realidad está previsto básicamente para hacerlo con los agentes del servicio penitenciario en forma virtual, pero bueno, estamos analizando la posibilidad a lo mejor de hacer algún viaje, porque no es lo mismo la situación de hacer, digamos, la propuesta donde uno requiere debate, un poco de discusión, no es lo mismo que hacerlo en forma personalizada, con la participación de los propios agentes y lograr ese intercambio de opinión, que es lo que se necesita muchas veces en esta temática. Así que bueno, ese es un tema que de alguna manera en este momento quien está trabajando o haciéndose cargo de esa coordinación es la profesora Sandra Sen, de la carrera de abogacía, a partir del año pasado lo que hicimos fue justamente integrar el trabajo desde los docentes de la carrera de abogacía con el observatorio, si bien el convenio lo firmamos desde el observatorio con la provincia. Así que, bueno, un año más, es un trabajo de la verdad que es muy bueno, muy interesante, mostraron algunas estadísticas, ya están hablando ya de más de 3.000 internos que han tenido oportunidad de tener o disponer de estos cursos, y algo más de 1.500 trabajadores del personal de servicio penitenciario, que en ese caso particular ya están hablando de prácticamente un 80% del personal de servicio penitenciario que ha tomado estos cursos. Así que bueno, creo que es muy interesante, uno comienza a ver, en el caso particular nuestro, siempre se han hecho encuestas, tanto a los internos como al personal, y por supuesto hay muy interesantes propuestas, muy buenos resultados, lo que ve la gente, lo que ven los internos, incluso cuando tienen la oportunidad de retornar al servicio penitenciario, ellos se encuentran con los mismos agentes que han cursado en años anteriores, y bueno, lo que se plantea es que realmente es muy positivo tener la oportunidad de llevar adelante los cursos.